Soy Andrés Cornejo, desde hace muchos años soy proveedor de Deprati y juntos hemos sido importantes para la economía del país. Amo esto, pero lo que más me gusta es dar trabajo y estoy seguro de que mucha gente lo valora cada día más. Cuando compras en Deprati, le das valor al trabajo de miles de ecuatorianos. Deprati, muestra lo mejor de ti.